como están mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar a indicar les como nosotros realizamos para que las luces de 24 voltios realicen strobe o parpadeen o como más lo conocen que flashe así que empezamos y bien mis amigos ya nos encontramos aquí para realizar la instalación para indicarles cabe recalcar que esta instalación les va a funcionar para cualquier luz led de 24 voltios para cualquier luz led con tal que sea led ustedes pueden realizar esta instalación y les va a funcionar correcta y perfectamente aquí ya tenemos ya las luces de que vamos a transformar de fijas la flash en 24 voltios vamos a comprobar si es que funcionan perfectamente con la fuente de igual forma y ahí ya tenemos miren ahí está funcionando perfectamente las luces prendió fija ahí está la luz lila de igual forma se prende solamente fija para poder tener la opción de flasheo vamos a conectar estos famosos chanchitos que tenemos aquí o marranas o más conocido como balastros intermitentes aquí disponemos de estos dos modelos nuestras marranitas soportan de 12 hasta 32 voltios y como vemos hay en estos vienen en estos dos modelos vienen este azul que tiene por ejemplo tres cables y de igual forma viene en la marranita roja que vemos aquí que tienen cuatro cables vamos a conectar primero la marranita azul a ver cuál es su función vamos primero a conectar el cable amarillo el cable amarillo va a ser la salida que va hacia los módulos de entonces vamos a conectar aquí listo y el cable rojo va a ser la entrada en este caso la entrada de corriente positiva la cual va a ser la entrada del freno por ejemplo al momento que ustedes pisan el freno pasa corriente y ya debería para podría haber entonces aquí dentro positivo y este cable blanco es negativo de la marrana entonces de este negativo tiene que ir al chasis y a la marrana y de igual forma este negativo que nos sobra de los módulos led debería ir conectado al chasis o si es que tiene el cable negativo le conectamos aquí y es así como funciona mis amigos de este tipo de marranas este tipo de módulos la cual funciona desde 12 voltios en adelante recomendado para camiones para buses esta es la marranita que tiene solamente esta función miren parpadea no más por ejemplo al momento que ustedes pisan el freno manda una corriente a este cablecito y parpadean los focos bastantes camioneros buseteros tienen este tipo de marrana para que funcione de pronto los chupetes o neblineros si ven ahí que solamente hace esta función y bien mis amigos ahora si vamos a conectar la siguiente marranita ya estamos desarmándole la marranita azul y vamos a conectarle la marrana roja y vamos con el siguiente en este caso este módulo especial que tiene dos salidas sirve para conectar y realizar doble función al mismo tiempo pero las conexiones salen individualmente la cual debemos conectar como en como el anterior módulo de igual forma entonces esta estas marranitas son las que deben mandar en los camiones no las otras que subí en el vídeo anterior claro que dice ahí de 12 a 24 voltios pero esas se queman al instante esas no les va a aguantar miren tenemos dos cables amarillos tenemos un cable rojo un cable rojo y un cable blanco los cables amarillos van a ser salidas positivas hacia los led entonces vamos a conectar a la parte positiva vamos a conectar en un lado en un cable amarillo y el otro cable amarillo que nos sobra de la parte derecha vamos a conectar de igual forma al positivo del de los led list ahí ya tenemos bien conectado positivo de un paquete de módulos y aquí vamos aquí tenemos del otro cable de igual forma conectado al otro paquete de módulo de igual forma aquí en el cable blanco va a ser negativo entonces este podemos hacerle negativo en el chasis o a su vez si es que tenemos algún cable de igual forma vamos a sacar negativo y aquí tenemos ya la fuente vamos a empatar el cable positivo vendría al cable rojo este cable positivo viene directo y de igual forma pueden mandarle con un switch o pueden de igual manera mandarle con con lo que ustedes quieran que se prenda por ejemplo la mayoría mandan con el freno entonces este va a ser la entrada de la corriente del freno viene a este cable rojo y aquí tenemos negativo de la fuente este negativo vamos a empatar aquí o como ya les mencioné anteriormente pueden conectar al chasis directamente igual manera pasar el cable en este caso yo voy a conectar aquí los negativos todos los negativos voy a conectar aquí miren ya funcionó el un lado nos falta el otro negativo del otro lado vamos a conectar acá y ahí está la función que realiza este tipo de de marranitas o módulos strobe miren por ejemplo este módulo rojo tiene estas dos funciones parpadea izquierda derecha izquierda derecha y tiene varios varios juegos que va realizando al momento que ustedes pisan el freno o accionan un switch van a tener estos módulos funcionando de esta manera y este ha sido el vídeo de hoy mis amigos no olviden suscribirse y darle like para seguir subiendo más contenido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima